En las últimas horas se ha detectado actividad peligrosa, en este caso a partir de un motorizado. De acuerdo a los antecedentes, hay algunos vecinos que han podido obtener imágenes de un vehículo que estaba circulando de manera sospechosa. Al interior estaban contenidos algunas personas y desde este motorizado se estaba, en este caso, esparciendo explosivos, así lo dicen los materiales, los materiales audiovisuales. En este caso ya ha sido identificado este motorizado, la persona que está a cargo de este vehículo, todos estos elementos han sido puestos ya a conocimiento de la fiscalía, a los fines de que probablemente se apertura una investigación en razón de esa conducta deliberada. Vale decir, en los predios, que por lo menos se ha podido advertir, no existía posibilidad de ninguna circunstancia que esté generándose algún movimiento. Por el contrario, son calles adyacentes a esta zona de Villa Fátima, donde lamentablemente, seguramente con la finalidad de causar zozobra, estos ciudadanos estaban, en este caso, esparciendo elementos explosivos y, en todo caso, los vecinos también han contribuido a este aspecto. Pero ha visto, y si podemos, por favor, señor director, volver a ver esa imagen, la congelamos, del explosivo, el material explosivo está cerca al final de la nota. Es un material explosivo que además tiene puntas, tiene clavos, tiene elementos que al reventar pueden hacer mucho daño. Esto, un poco más adelante, un poco más adelante. Esto es parte del material que ha incautado ayer. Esto, mira, tiene clavos atravesados por este material explosivo. Esto es lo que encontró la policía ayer en esta camioneta que transportaba este material en la zona de Villa Fátima, zona que es hoy un lugar de mucha tensión y conflicto, ¿no? Increíble. Qué peligroso.